que estuvieron detenidos en la ciudad de Apóstoles después de la muerte de este joven Villalba que falleció de una bala de 9 milímetros en el pecho. Todos conocemos lo que pasó, el escándalo, la preocupación. Cuatro policías detenidos y entiendo que estaban en disponibilidad, es decir, no estaban obviamente afectados a la fuerza, hasta que esto se aclare. Había una versión fuerte de que podían salir libres la semana pasada, cosa que efectivamente ha ocurrido, han sido excarcelados, pero creo que hay alguna otra novedad y que tiene que ver directamente con su pertenencia o con su vínculo con la fuerza policial. Voy a saludar a la doctora María Teresa Espinosa, que es abogada de estos efectivos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, es la segunda vez que hablamos con usted y por el mismo tema, es decir, la situación primero era legal y ahora sería institucional, si no me equivoco, de estas personas, ¿no? Sí, sí. Ellos en un principio habían sido notificados de que estaban en disponibilidad, pero ahora se les levantó la suspensión y vuelven a estar en actividad. O sea, quedó ya sin efecto esa medida. O sea, a ver, ¿están en trabajo? ¿Vuelven a su trabajo? Bueno, bueno, en su trabajo normalmente. Lo que sí, yo hablé con uno de los que me avisó que ya se estaba notificando, le dieron la licencia anual, ¿no es cierto? Y después de la licencia vuelve a su puesto de trabajo. ¿Cuál de ellos? Porque, a ver, ¿había de los cuatro un oficial que estaba directamente, al parecer, vinculado, o por lo menos eso era lo que se creía? No, los cuatro tienen el mismo, los cuatro, este, Chupiak, Escobar y dos Pereira. ¿Entiendes? Así que el tratamiento es igual, es para los cuatro. Ah, ¿no es que había uno que estaba más complicado, digamos, que el reto? Y por ahora el tema está la descarcelación, se lo dio a los cuatro iguales, así que todavía ahora, recién a partir de febrero, empieza el trámite del expediente, ¿no es cierto? O sea, que la policía haya levantado la disponibilidad, ¿qué significa? Que vuelven a trabajar. Claro, claro, porque ellos estaban, habían pasado a una actividad pasiva, ¿no es cierto? Cuando estaban así, iban a cobrar el 50% de su sueldo, pero ahora se les está notificando y vuelven nuevamente a trabajar, o sea, se suspendió esa medida y vuelven a estar en actividad. ¿Eso a partir de ahora? A partir, sí, el viernes, sábado, se empezaron a notificar. Ajá. ¿Y cuál es su situación legal, procesal? ¿Siguen vinculados a la causa? Sí, ellos siguen vinculados, ¿no es cierto? Ellos están con una libertad condicional. Ajá. O sea, por lo general siempre ocurre esto cuando un personal, porque no es el primer personal de la fuerza que yo atiendo, ¿no es cierto? Después la policía, cuando llega el momento de la calificación o tienen que darle un ascenso, inmediatamente ellos tienen que presentar el sobrecimiento a la causa y si no, ahí sí le dan la base. Bueno, o sea que se va a esperar... Se han sido otros casos así, ¿no es cierto? Ajá. O sea, se va a esperar a que la justicia termine su... Claro, estimo que será igual, ¿no es cierto? Yo tuve el caso de otros policías que han tenido un problema judicial, se tramitó la causa, estuvieron sobre... Se le hizo la carcelación, estuvieron con libertad condicional, pero después cuando llega la etapa en la administrativa de la policía que le tienen que hacer la calificación anual, tienen que presentar el sobrecimiento. Si ellos no presentan el sobrecimiento, directamente pasan a la disponibilidad, le dan la base. Muy bien. Doctora, muchas gracias por la información, muy amable, gracias. Bueno, que siga feliz Navidad. Igualmente para usted, muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, esto es lo que nos decía la doctora María Teresa Espinosa. Entonces la policía de Misiones levantó la disponibilidad que pesaba, se llama así, disponibilidad, sobre estos cuatro efectivos policiales que no solamente han recuperado la libertad, sino que además vuelven a trabajar, aunque por supuesto sujetos a la causa judicial que aún los investiga. Ahora cambiar la batería original de un Toyota y cambiar los neumáticos Bridgestone, ya no es un dolor de cabeza.